Un saludo muy especial para todos los araucanos, especialmente para los líderes y lideresas de este territorio. Decirles que me encuentro con el director nacional del Instituto Geográfico Agustín Godazzi y el subdirector, en el cual están muy interesados en hacer un acompañamiento al departamento y que sean ellos los que nos cuentan. Como lo saben los araucanos y las araucanas, en el centro de la política territorial del gobierno del cambio está avanzada en el desarrollo de la política de catástrofe multipropósito. Por eso, en la primera semana de julio estaremos junto con la representante Manrique, con diferentes alcaldes, con la gobernación y con los liderazgos sociales, no solamente para contar en qué van los procesos de actualización catastral, sino cómo podemos involucrar a las comunidades en este proceso además de hablar de otros temas como, por ejemplo, los conflictos que existen hoy, o mejor las controversias alrededor de límites municipales que son muy importantes de cara al desarrollo del ordenamiento territorial en el departamento. El IGAD sigue comprometido con el proceso de implementación de la política pública de catástrofe multipropósito, pero como lo anota la representante Manrique, esto no se puede hacer sin el concurso, sin la concurrencia de todos los actores del territorio. Por eso, estaremos la primera semana de julio, gracias a la invitación de la representante Manrique y a las organizaciones sociales, atendiendo las dudas, los requerimientos que tengan ustedes, de tal manera que podamos enfrentar de la mejor manera y abordar de la mejor manera los procesos de actualización catastral que se vienen adelantando en el departamento. Están todos invitados.